Bien, en realidad la idea es tratar de profundizar lo que tiene que ver con toda la línea que trabaje en las cuestiones de desarrollo territorial vinculadas a la prevención y aquellas instancias donde podamos articular justamente para poder trabajar lo que son las cuestiones vinculadas a las desigualdades de género, a las desigualdades en términos de los colectivos de diversidad sexual. Esto tiene que ver con una articulación muy importante que se tiene que generar desde la gestión municipal, también con otros actores que obviamente son incidentes en esto, también se los colectivos sociales, Ni Una Menos, y todas aquellas redes que justamente trabajan en esto de poder pensar la sociedad con relaciones más igualitarias, más democráticas, y sobre todo que tienda a poder desestructurar lo que son las desigualdades en términos del patriarcado, en términos de las creencias del machismo y todo lo que implica las diversas brechas que hay en términos de género y en términos de diversidad sexual. En ese sentido, la apuesta es justamente poder abrir lo que significa la discusión de las agendas públicas de género en términos de lo que implica para los y las carlos pacenses, ¿no? Entonces sí, seguramente hay cuestionamientos, es una institución pública, seguramente no tiene la llegada que como obviamente como desearíamos que tuviera o que tuviera mucho mayor alcance y mucho mayor cobertura, pero bueno, justamente esto que decía la doctora Grifone es justamente la idea es poder abrir un área mucho más amplia a partir del trabajo de lo que implica la contención y la orientación en términos de las situaciones de violencia como gran emergente de las desigualdades de género, también abrir a la construcción de redes de trabajo territorial y acá sí entendemos que tenemos que salir a trabajar con los colectivos feministas, con los colectivos sociales que están en el tema porque son las que lo entienden, son las que de cierta manera han podido visibilizar históricamente lo que son las desigualdades de género. Entonces en esto son actores estratégicos, nosotros no podemos pensar una desestructuración, aunque sea paulatina, en microprácticas, que permitan ir desarticulando las desigualdades de género y de diversidad sexual, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana a partir de los cuatro feministas en la República Argentina, que da cuenta de una estructura violenta que sí o sí nos va a encontrar, nos tiene que poder encontrar sentadas en una mesa de diálogo, de apertura y justamente en la posibilidad de construir participación ciudadana en términos del empoderamiento de género y en términos también de los colectivos de diversidad sexual, porque también es una población que viene históricamente reclamando áreas, si bien, a ver, por suerte hemos tenido grandes avances en términos de la legislación argentina, en términos de la región, en términos mundiales, pero hoy por hoy los colectivos de disidencias sexuales también son de aquellos sectores que tienen más o menos cabados los derechos. Entonces también en esta idea está como esta apuesta y esta posibilidad grande de, bueno, de empezar a trabajar fuertemente lo que es la prevención en articulación, como decía Sole, con los equipos técnicos territoriales, con los colegios, trabajar también, empezar a poder percer ciertas líneas que se venían pensando desde las gestiones anteriores que tienen que ver también con poder trabajar con los varones en situación de violencia, poder trabajar también esto que decíamos recién con las escuelas municipales de género a través del aval de la Secretaría de Extensión Universitaria, el Programa de Universidades Populares y el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, que, bueno, que sea un centro de formación que constituyan justamente la posibilidad de generar más acrítica en términos de lo que son las desigualdades de género. Sí, sí, la Casa de la Mujer está adentro, seguimos trabajando de una manera distinta, lo queremos encargar de una manera bastante diferente, profundizando lo que se venía haciendo antes, acompañando a la mujer, seguir con ese acompañamiento, con esa asistencia. Tenemos un equipo técnico que trabaja muy bien, que está muy comprometido con el área, le vamos a incorporar bastantes proyectos, tenemos salir de centralizar lo que es la Casa de la Mujer, acercarse al territorio, acercarse a los barrios, con jornadas informativas, mesas de charlas, trabajar mucho con las escuelas, articular con salud, que eso es muy importante, que es algo que la sociedad también está pidiendo mucho, que se articule con salud, siempre de una perspectiva de género, siempre defendiendo a la mujer, siempre teniendo la importancia que tiene la violencia de género hoy por hoy, y bueno, trabajando más o menos encaminado hacia eso. Primeras acciones. Bueno, articular mucho con salud, tenemos programas, charlas de formación, estamos muy comprometidos también que la Municipalidad está adherida a la ley Micaela, también capacitar esta capacitación obligatoria que tienen todos los funcionarios públicos, esa está en la agenda como una de las primeras cuestiones, capacitar a todos los funcionarios, acercarnos a los colegios a través de programas como Noviazgos Libres de Violencia, que eso también, o sea que desde edades tempranas ya sepan identificar la violencia, lo que es sexo consentido, eso también, trabajar mucho con los jóvenes, creo que ahí está también la prevención, en la formación, la información que tienen los jóvenes para que después no constituyan estas parejas violentas. Esos son los programas más inmediatos. Después proyectos para el año que viene tenemos que modificar también el tema de los talleres, que sean más talleres con salida laboral de la mujer, que le empodere, que le da autonomía, independencia. También el año que viene largamos con talleres bastante importantes, pero lo inmediato es lo que comenté recién, con para este año, la agenda para este año, el año que viene se va a alargar con todos los talleres, todos los demás. ¡Gracias!